Atención, atención a todas las unidades, queremos reportar la lamentable noticia, el jefe de policía Yoshi ha fallecido, las circunstancias son extrañas, no sabemos cual es la causa, por favor todos, todos, brindamos homenaje a este gran oficial. Me parece un currículum muy interesante señor Thompson, preciso para un lugar tan pesado como este. Gracias, es muy bueno saber que cuentan conmigo, pero será difícil seguir con el trabajo del anterior oficial. Sí, lo de Yoshi fue lamentable. Oficial, ¿qué le pasó exactamente? Fue una pelea muy por fuera de nuestro alcance, fue lealtad. ¿Lealtad? Sí, lo necesitaban, han sido semanas muy difíciles. Haré lo posible porque deje de ser así, pondré mi mayor esmero. ¿Y cuándo empiece? Antes que nada quiero decirte que de verdad espero que estés listo, aquí hay unos chicos de dudosa reputación. ¿Iñeros? Sí, digamos que sí. Así que... ¿Qué pasó? Disculpe, ¿cuál era su pregunta? ¿Cuándo empezamos? Desde ya. ¡Woo! ¡Woo! Oye, ¿qué tal los agresivos son? No lo sé muy bien, pero... Ahora lo vamos a comprobar. Ellos igual. ¡Woo! Socio, remelo, remea, lindo, cariño, aguanta un toque en el socio, curar, melo, si sabes, papito, me hace un favor, si sabes, que pasa, me va a comprar cuatro mil de huevos, donde mandí, no, socia, y el rato, no, 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 me hace un favor y me va, ya, Socio, remuelo, esto es algo, okay, no, 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 socio, la Luca, socia y la Luca, gafas, tocará que empeñar, Pero para hoy ¡Belardo! ¿Qué es eso? ¿Las veces como ya no hay nada? ¿Las veces como ya? ¿Las veces como ya? ¿Las veces como ya? No me siento tan bien ¡Uy! No se sabe ¡Uy! ¡Uy! ¡Milo! ¡Uy! ¡Estas samba! ¡Y! Paso el rolo cuando escribo con su patro que estoy rolando Yo tengo el control, pero ella me controla ¡Uy! bien o que eso salgo como a la mina espera, ¿me está diciendo negro? quizás uy, es como un día de arañero, parce, así no pero bueno, pasando eso ¿para qué me necesita viejo para que lo vea por aquí? para socio, venga, venga, necesito cuatro grupitas de huevos, uy, a tu mamá le gustan los huevos ¿no? ¿me estáis haciendo chocolate? ¿usted quiere que yo le arranque eso y me lo lleve para comerme? no, 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 así no, mejor voy por los huevos uy, pero espere queda mucho cuidado, güey que es que un hombre se perdió quizás, pues a mí me da la verga sí, porque el jefe de policía, yo siento por aquí uy, ¿quién era? y si se lo pilla, lo agarra, viejo entonces, mejor no nos arriesgamos venga, venga, deje ver ese man que se perdió a ver, a píllelo, y un tal lupus ese, así como la enfermedad del doctor house ¿no? ¿qué chino? ¿cuán esas chino? la buena la buena mira, como les estaba contando la semana pasada estuve en Nueva York y compré muchísimas cosas me compré un crop top, una falda quieta la niña, pues entonces, ¿qué? mami, tenga que ir los huevos gracias, marfito pero tus huevos están muy chiquitos no, pues como los de mi papá ¿sabe qué, parcero? ya, ya estoy cansado de esta vaina no me aguanto más ¿sabe qué gran marica? si usted sigue con el abogonado lo va a sacar de acá, se va bueno, no te quiero volver a ver por aquí no volvas más, piro no, 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 no no, 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 no no, no, no me tiraste a bailar los cuadernos espérate nos vamos a ir a la ilfa chica, Yuye, y me Jessica, bebé uy, bebé oye, mi Yuye te he dicho mil veces que me llamó Jessica Yuye, mi Jessica Yuye Jessica Yuye, mi solo Jessica ay, gachín, ¿aste qué tiene? nada, que no importa uy, pero ¿aste qué le pasa? ¿a qué yo la venía a invitar a ver Netflix? es cuando tengas, pendejo pues claro, se me vence en diez días ya me compré una cuentica me la robé por ahí no quiero nada con usted ¿qué? ¿qué le pasa? yo fui y bueno con usted yo a usted la amo mucho no quiero nada claro, venga uy, no, venga, venga, venga ¿por qué se va? no será que esta chino se le vino a Andrés? no, no, qué pereza oye, Jessica, me digo y yo la amo creo que bosón de ojos llenos hasta con los reanos contesto ¿sabe qué? llamar a la visora cuando reas y contesto oye, Cisas, ¿sí o qué? uy, la visora a nadie te ve ¿sías o no, Cisas? o re, Cisas, chino uy, no, cómo así estos manes me salieron muy sanos estas que no reas uy, es que es para ponerle una canción a la Jessica oye, ¿cuál Jessica? la hija que yo amo no, cómo así que no la va a poner póngala, yo sé donde usted vive, chino cómo que yo no sé yo lo vi por el Alfonso López el otro día cómo que ustedes saben que yo soy la inmune ¿qué? ¿dónde me están viendo? ¿dónde? cómo que hay que ir rondando no, ese chino no cuál K.R. ni qué 8-4 no, respete también vea la del Bots Bunny ese chino es uy, yo me voy a rapar como él a ver, hágala y póngala, póngala, póngala cómo es que llama amor, joda cómo que joda no, 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 no esa no es amor, joda ah, esa sí, chino póngasela, póngasela aló estas guionas reas me colgó ay, chico, yo ya hice trabada, Jessica uy, vuelve conmigo uy ¿qué pasó? entonces, qué ganó niña, qué cuenta no, 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 no es socio ah, el calivio, cajillo ah, esa madre cabrón, ya le caigo ah, qué desimba uy no, jugando con una roca entonces, qué se va a dar un pasecito esta buena puta marina entonces, qué bien, bien tenemos que hablar uy, tenemos que hablar va a vender porrito de allí no, tenemos que hablar de un problema serio ¿cuál es problema? hasta que no te conviertas en uno de nosotros no puedes seguir aquí ¿a qué te refiero? hasta que no te conviertas en un verdadero ñero no puedes estar con nosotros uy, comada, sí, colonea no es que hasta se me me comieron a la novia respete porque vos no es un pendejo uy, comada, sí, Kimberly se te hace así uy, pero un macho que se le hace así no puede hacer esto uy, qué le pasa uy, quieto uy, qué pasa, colonea uy, no, sabes que todo bien tú no vas a cular, rico vos, que hoy fuiste en piro que me tiró el pantalón a ver qué pasó con la rea ¿qué pasó? ¿qué pasó con la rea? ¿qué pasó? ¿qué es? ¿qué está? vamos a vengar, piro, donde voy uy, no, socio piro, no saben de lo que se dice pierden no rea que, 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 que después de que le presté esa luca que no, que se me comió la novia piro no rea que, 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 que que te metes conmigo venga, 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 socio que yo tengo gusto no rea no sé quién es mira, es mi nombre si no ¿se es el qué? ¿yo soy el qué? ¿hay algún problema o qué? ¿se es el retirado? quizás ¿cuál retirado? ¿cuál retirado? yo no he retirado bueno, sí yo dejé ese, oye, ese ñelo hace mucho tiempo pobre hizo, pero se retiró con la rea pues ahora sí venga, eso suena venga, venga, venga venga, venga venga es que, pues se me comieron a la novia, ne ponte un rabo, marica los ñeros me, me dejaron botado, me matado ¿cómo se llama usted? vayanis en la tiz uy, par, si usted con ese nombre y no es ñero no, usted va a pena ¿esa de qué? quiero ayudar, socio quiero ayudar hágale vos, Marley pero no me toca a mí ah, par, si yo le he enseñado a ese ñero pero usted va a aprender son cinco tips primer tip no tiene que tener buen estado físico no no como a mi rapiro como así que me está poniendo en esta no se ha gonorrea venga, descanse pero si usted atraca gonorrea o chusa alguien tiene que aprender a correr hay que no no puedo ya seguí gonorrea seguí bravo soy gonorrea capaz más que inor mamierda usted siga siga segundo tip la parla gonorrea esa es la ya se trata de escapar la parla está una vieja usted que le dice uy, mami si cocina como caminamele como hasta el pegado eso, parche eso, entiende ay, no, man que yo me voy ay, parche uy, no, como así uy, se sienta uy, la chinga como dice el rey fanal si se puede juntar el barco con el río porque no te cuque con el chimo mío usted le dice eso a la vieja no, no, no no me discuta gonorrea que aquí el profesor soy yo es bueno entonces así parla que el tercer tip sin piedad pero sin piedad usted va a atracar va a chuzar sin piedad socio no piense no 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 lele vaya a purisa vaya a purisa a chuzarlo chico 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 marica serio marica como va mary cuarto aprenda a pegarlo aprenda a pegarlo rico 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 yo ya sabía eso 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 así 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 me gusta así me gusta pero prenda lo prenda ahora si que es esa mierda es una mata esto es mucha locta como hacerlas con los de verdad eso no era de verdad eso no era un porro eso es una mata hueón no me toque 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 y quinto tip la presencia piro siempre siempre esos pantaloncitos esos vaqueros ahí tan arriba no marica bajes de esa mierda para tener estilo usted tiene que aprender la ropa y caminar para quien te mide para quien te mide a las hembras con los de arregla en este arregla en este arregla en este en este arregla en este arregla en este camisa larga hay que aprender para decir camisas largas llevándose la nariz ya este es el cami si si no maricón no vuelva vuelva tiene que ir más inclinado no le voy a una piedra es que le gafas como lo hago yo ahora se con usted utiliza lo natural quien me va a mandar a ponerme Brian vea perrito yo usted ya lo veo preparado usted ha practicado bien usted ha practicado rico vea yo le tengo una cosa yo le tengo una misión le tengo una una tarea para saber si usted ya está listo de verdad para ver que su entrenamiento no haya sido en vano pues yo le voy a decir una cosa usted va a tracar va a usar todo lo que le enseñe vea hay un joto que vive por estos lares pero él es pila es piloso y él tiene una fórmula de una droga que nos puede hacer millonarios y la robamos así que va pa' esa o no va pa' esa no pues va pa' esa socio va pa' esa no 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 sí 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 no haenas de una droga debo decirles para su involvación entretenimiento y seguridad que apareció el doctor lupus y entonces ahora yo sí hasta que arde pero ¿qué arde? ¿quéarda? Esto no jodas Oiga, oiga viejo Un poco mas y Oiga Oiga Porque nadie me paga Usted ya sabe como es la cosa no Usted hace la cerca Le hizo un poco de cosas bien milas Le pide la hora Acuérdese que hay que pedir la hora socio Socio Eso lo pide, dígale que esta bañado Y ya, usted se le acerca Cuando se le acerca, que la tenga su merced Le pide la formula, lo amenaza con la navaja Pero yo no tengo navaja mai Roba la formula, nos corremos Aquí y nos hacemos millonarios Perrito, socio pero no trae navaja Bueno vaya, vaya ¿Quieres ser un verdadero ñero o no? ¿Quieres ser un verdadero brayano o no? Pues si sabe, pues muévaselo Me lo vi, me lo vi Me lo vi Eso, así me gusta, así me gusta Yo no quiero usar Venga, venga, algo que me conoce Venga, el socio O sea, se tiene algo que yo ni Sabes que me venía Mira, el socio, dime, dime, dime No, yo no tengo el socio No, no, yo no tengo el socio Ya no me hizo el socio No se cree, hay ten Oiga Uy, gononea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! por acá en campanar y con el río no es nada, ¿cuál es? ahora si se me va a parar de la cárcel eh, ¿para la cárcel? ¿no era para la casa? ¿para la mía? no, ¿cuál casa? bueno socio, por ahí hay una hamburguesa ¿hamburguesa? ¿donde? nada, por ahí parche, Brian, usted es una hueva, usted es una hueva usted no espanta a nadie, usted no sirve ya no tiene mi paqueta, ayudé, no tiene mi paqueta, enseñé en primer lugar, todo si es hora para acá le di nada al combo, ¿cuál combo? ¿cuál combo? ¿y quién estamos hablando? si, socio si, esos manes combo, usted sabe, ¿usted dice combo? si, sas, parche, no confíe en ellos, no confíe en ellos por eso que yo me retiré, esos manes me fallaron ¿quiere ver lo que le hacen a la gente? si, sas por culpa de ellos, yo tengo esto ¿te llamo Yurani? ¿melo? uy madre, no, no, no eso, 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 yo creo como así esto, ¿ve? no confíe en nadie, socio no confíe en nadie eh, respete ¿sabes qué? ¿sabes qué? yo, ¿qué? me voy, abrase, suerte no voy, no, también me van a abandonar ¿sabes qué? todo bien, piro no necesito nada ahí raindrops are falling on my head and just like the guy whose feet are too big for his bed nothing seems to fit nothing seems to fit those raindrops are falling on my head they keep falling so I just did some talking to the sun ¿qué necesitas, joven? es que yo digo ya sabe a eso es un cambio de nombre claro dime tu nombre pero yo ni estoy guardia de la cruz ¿cómo? aquí no hay muchas cosas de valor por favor mira, mira te puedo decir si quieres yo te hago el papeleo en, en, en ¿en dos días? no, socia, ya sabe ya, hay un poquito más ¿qué? hay un poquito más algo así ay, bray no, hombre, bray bray brayán, ¿qué? hombre, estoy bien, socia dije así me la atraco uy, socia, me la atraco ah, qué chévere bien por ti nada más te felicito no, gracias ¿está bien? maldito escucha, escucho me las que están dormidos uy, cómo así no me dejaron comida calentada una de panela como para dos días, si no ve nada, uh, se vean dichos ¿Esto qué fue? ¡Como así! ¿Y la comida? ¡Socia! ¡Gucho! ¡Chao! ¡Lica! ¡No jodades! ¡Me cortas y me dejaron prendido! ¡No jodas! ¡Granca! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¿Qué voy haciendo? ¡No jodas! 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 Necesito que me acompañes por favor Desde aquí ¿Quién es? Gracias por ver el video